Tien años de sinceridad Tien años de sinceridad Atravesando un camino de piedras Escribí mis propias reglas Seguí mostrando la cara Mi identidad Esta es la luz que guía mi vida Solo avanzar sin mirar atrás El fuego camina El fuego camina conmigo Esta es la voz de mi gente El fuego camina conmigo El fuego camina conmigo El fuego camina conmigo Mira a ver Mira a mi gente El llamarme una vez más Nunca olvides Mira al frente Nunca hubo rendicción Tien, tres Tien Tienes el poder Escuchar Redones en postul El fuego El fuego Mira a mi gente Esta es la voz de mi gente El fuego camina conmigo 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 La troca cargada con pollos y botas La tengo a perder Muchas piernas en el camino La cosa del diablo es solo mío Te derrobo las tripas y la espalda La sangre recorre tu alma ¿Aún te expulso este espíritu? Siente todo lo que he sufrido Y ahora me suplicas perdón Haberlo pensado, cabrón Vine a coger a tu familia A levantar tu puta vida Vine a coger fueras y tosas Vine a venderle a tus hijos las drogas Vine a vender el cráster a los dedos Vine a partirle la madre al gobierno Mira desde feo estoy, mírame a mi piel Cuando ando bien pedo, manejo también por bien Me encantan puteros, no creo que ya sea cien Ya no compro noche, ahora con tu dieciséis Sientes el dolor Ahora que has confesado Vas a pagar tus pecados Marcha te esclavando en la cien Luego te abran por la piel Creías que no era capaz Ahora tú no has de comer Vuelve en el desierto y encubierto Vuelve sin cartas y son tus sueños En todo ocurre a tu organismo Mírame, soy el anticristo Vuelve en el desierto Ya no se ha dado Lo puedo hacer al pie Lo puedo hacer al pie Lo puedo hacerme al pie Vencer, ser implacable Invicto Muchos años callando bocas Diciendo claras las cosas Me digan sus señalas Como un puto juez Y trato este disparo en la silla No vengas a joderme con los míos Estos son los que recorrerán Como siempre ríe el presente No hay oscuridad No pierdas el humo a tu destino Esto es que fuera Bueno, la hipocresía o la justicia Haciendo lo mío con mi familia Enemigos tenemos en todas partes Da igual si no estaré Dos por siete mil en presente No hay oscuridad No pierdas el humo a tu destino Esto es mi color Nuestro mayor miedo no es que no encajemos Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta Empequeñecerse no ayuda a nuevo No hay nada inteligente en encogerse para que otros No se sientan inseguros a tu alrededor Todos deberíamos brillar como hacen los mismos Haciendo un tiempo ¡Oh si por qué? ¡Lo mires a tal! Muchos seguen ladrando como perros Mentiras y leyendas que nadie cree Soy así, siempre resistí ¡Escanobis! Al liberarnos de nuestro propio miedo Nuestra presencia libera automáticamente a otros Señor, quiero darle las gracias Me ha salvado la vida Cumpliste con una misión que pasará en nuestra historia Caminos de desolación recordarán que hubo tiempos mejores ¡Sanamos nuestros dueños! Levantaremos el imperio del miedo La mala vida y el dolor Será mi cruz, mi compañero Y ahora estás aquí Sufirás las leyes del cielo Y ahora estás aquí Ya no van a limpiarlo Sigueme y ponte en pie mi familia Solo los suertes viven Viviré y moriré por mi familia Unidas hasta la muerte Ni un paso atrás sin pelear Se ve el cuchillo entre las sombras Ni ha vencado que ejecutar Y ahora sabes que ha llegado el buen final Una tormenta de cabrones sin piedad Elegidos para la gloria Mi frío roso surgirá Grabado a fuego en tu memoria Y ahora estás aquí Sufirás las leyes del cielo Y ahora estás aquí Sufirás las leyes del cielo Y ahora estás aquí Tengo en el infierno Unidas hasta la muerte Unidas hasta la muerte No es un pacto de sangre Esto es hardcore Es Sprout Vendete a fucking metal 2018 En vuestra puta cara Cabrones Cabrones Ya Cabrones Todos Los Los Pres ¿Te estás jodiendo en mi barrio? No podrás félvame ¡Oh, somos fuertes! ¡Esto es la vida que elegí! ¡Esto es la vida que elegí! ¡Esto es la vida que elegí! ¡Tenemos la vida que elegí! ¡Ase es la vida que elegís! ¡Esto es la vida que elegí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.